como surge soledad bueno a partir de que surge guerra soledad la perra soledad tiene una historia padre siento porque yo vivo aquí muy cerca del bosque de chapultepec me encanta la bicicleta y suelo hacer paseos largos y en algún punto me di cuenta de que cuando estoy ahí pedaleando tiendo a como que la como que la mente analítica se apaga y empieza a funcionar la mente de la creatividad entonces siento que ahí me han salido varias canciones entre ellas perra soledad esa perra soledad literal iba saliendo del bosque ya casi llegando a reforma y se me empezó a ocurrir la melodía de la canción ahí así dándole a la bici y entonces como que me paraba en cada semáforo y grababa así como lo que lo que se me ocurría y luego el siguiente semáforo así entonces de repente ya tenía una canción armada casi completa ya más tarde regresé a mi casa me puse a escuchar los audios y grabé eso en aquí en mi pequeño estudio casero y así o sea esa fue digamos la primera la semilla de la canción yo creo que eso fue hace como dos años más o menos y apenas decidí lanzarla como sencillo ya la grabamos bien con en el estudio y todo y se convirtió en una canción muy diferente en cuanto a la sonoridad a lo que era la maqueta la maqueta era muy acústica muy orgánica y esto se convirtió en algo más como más electrónico con muchos sintetizadores algo que yo le bueno es este según yo es medio dream pop como que te invita a la ensoñación al viaje como este tipo de sensaciones este más más voladas así es un poco como surge esta rolita sí de hecho tuve la oportunidad de escucharla y la letra me pareció así como que si tienes como esa sensación como de vacío y cada vez este pues igual como motivadora no o sea que si te logra pues captar y si como dices tú que te vas en un poco en el viaje y te te llena de ese tipo de sensaciones y justo lo que decías de la letra es importante porque si bien la soledad es algo que a la mayoría de los seres humanos le huimos porque no nos gusta estar solos no nos gusta este esta sensación la canción en el coro dice que hay que hacer de la soledad un lugar no es hacerlo este lugar en el que uno puede encontrarse en el que uno puede mirar hacia adentro y quizá ahí descubras descubras cosas tuyas que no sabías y que sólo la soledad te permite saber entonces creo que un poco el mensaje de la rol es ese la soledad no no tiene por qué ser tan tan mala si sabemos este digamos llevarla a ese a ese lugar especial no sí exacto y tú hablando de precisamente la soledad ha habido momentos en los que si le tuviste realmente miedo a estar solo bueno no sé si en este momento estés experimentando eso pero que digas ahí es que si me da miedo estar solo o no encuentro la salida para este tipo de situación pues fíjate que me sentía así un poco yo soy de michoacán y me vine a vivir a la ciudad de méxico hace como ya tengo un rato como 17 años y literal me viene yo solo así no conocía a nadie y todo fue por este sueño de hacer música no realmente fue el mismo mismo motor principal para mudarme de ciudad fue fue saber que la ciudad de méxico era el epicentro de toda la escena musical en ese entonces y te estoy hablando de que en el 2004 cuando fue cuando me vine no había redes sociales o apenas empezaban entonces conectar con la con los demás músicos era muy difícil y estar en contacto o sea ha cambiado mucho el mundo a pesar de que son 17 años y en ese momento si sentía como este este vacío de la soledad porque decía que cañón estar en una ciudad tan grande y que pasen días enteros en los que no hablo absolutamente con nadie no y que sabes si llega a sentir como mucha mucha la sensación de la sensación negativa de la soledad no afortunadamente no me regresé ni me rendí y ahorita ya conozco a un montón de personas gente muy chida muy creativa muchos músicos y todo gracias a la música entonces siendo que la música tiene esta cosa es como este lenguaje que nos une a todos y justo ahorita nosotros estamos aquí reunidos gracias a la música entonces pues ya sabes la música siempre logra cosas bien mágicas no exacto y igual no como dices tú pues en miedo a a a lo desconocido que a lo mejor dices pues estoy en otro estado y no es lo mismo aquí en la ciudad no o sea esa ese tipo de sensación si es como imponente pero qué bueno que la que la supiste afrontar porque luego muchas veces muchos perdemos oportunidades por no afrontar o esos miedos tienes tu inspiración para componer tu música o sea que te inspira pues evidentemente la música es la primera pero soy soy muy abierto a a otras artes o sea soy me considero bastante lector por ejemplo entonces de repente a veces estoy leyendo y una una lectura me puede generar ahí como algo en la cabeza que eventualmente se puede convertir en una en una letra o incluso una película este oa veces cosas como caminar o repito andar en bici eso eso me inspira muchísimo como que me desconecta de los problemas de todo lo que generalmente cualquier ser humano tenemos que lidiar en esta vida pedalear pedalear lo recomiendo ampliamente creo que todos este podríamos podríamos ser más felices pedaliendo unos kilómetros al día debe ver árboles ver paisajes verdes me inspira muchísimo el mar no yo creo que todo te puede inspirar en realidad hasta una conversación que escuchas de repente no sea en el metro o sea así si pones la atención en tu atención en la creatividad encuentras que cualquier cosa puede ser inspiradora y al menos a mí así me funciona no de repente he escuchado conversaciones de algún amigo y igual eso que acabas de decir es muy poderoso y se puede convertir en una rola no eventualmente a veces son vivencias de uno pero a veces la vida de uno no está tan interesante entonces hay que chismar chismear un poco en la vida de los demás para ver qué qué divertido puede generarse no hay para para hacerlo canción qué tipo de géneros quisieras experimentar en algún futuro pues fíjate que cuando yo decidí hacer este proyecto solista para mí era importante que desde un principio fuera muy abierto a la experimentación como dice como dices entonces la verdad que me gustaría abrirme a todo lo que me puedo hacer un me gustaría hacer boleros por ejemplo eventualmente este sobre todo porque eso me conecta mucho con con la niñez o sea porque mi papá era súper fan de los boleros entonces no estaría cerrado a hacer de repente algo así tengo una canción que se llama por qué te vas que ya me dio creo que intenté hacer una especie de bolero ahí a mi manera pero me gustaría hacer algo así también la cumbia psicodélica por ejemplo me gusta bastante hasta ahorita no he hecho nada de cumbia psicodélica pero se me hace como un reto divertido poder ver que puede surgir por ahí qué más a mí me encanta el grunge o sea bandas como son garden y urbana leasing chains bandas noventeras también me gustaría hacer algo más así de repente más más este oscuro guitarroso con estos sonidos más como garage no y también me gustaría hacer más cosas electrónicas la verdad es que soy muy soy cosa hay mucha música que me emociona este si estoy abierto a hacer a experimentar en un montón de géneros no dicen que uno puede ser medio degenerado pero a mí me gusta más decir hay que ser desgenerados de que no te amarres o sea porque como artista amarrarte una sola cosa es aburrido para al menos para mí o sea no como que por ejemplo tocar solo rock así rock 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 muy me puede resultar un poco predecible y aburrido o sea quizás de más joven me encantaba solo escuchar rock y ahora me ha abierto a un montón de cosas y me la paso mejor la verdad sí y hablando de los artistas que artistas marcaron y quiero hacer así pues mira en español yo creo que el que más me ha marcado es gustavo cerati no encuentro algo que él haya hecho mal o sea siento que todos sus discos tanto con soda estéreo como el solista son así muy 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 puso la vara muy alta no este entonces él por una parte y por ejemplo en inglés me encanta radio g2 a radio head se me hace la banda que más me ha sorprendido su evolución o sea yo tenía 13 años cuando salió creep fue de las primeras rolas que me aprendí en la guitarra y jamás pensé que en menos de seis años iban a lanzar un disco como ok computer y mucho menos como el key day no o sea de estas bandas que dices hay carosa que capacidad de reinventarse en tan poquito tiempo entonces es mencionó ellos dos porque son son gente que es que nunca se quedó conforme ni nunca se quedó quieta ni amarrada aún a lo predecible no siento que la parte más divertida de crear de ser creativo es llegar a territorios que tú mismo desconocías no entonces mis artistas favoritos siempre van a ser esos no los arriesgados los que no tuvieron miedo los que no quisieron o sea los que no estaban en la música por pegar sino por hacer dejar algo un legado los más interesantes los que finalmente están en la música porque quisieron plasmar su curiosidad y su asombro no entonces podría mencionar un montón más no pero me quedo con esos dos ok igual hablando de de así como de algo diferente lo que no te igual al escuchar tus canciones fueron las ilustraciones podrías decirnos quién quién te ayudó con eso y claro gracias que lo notaste que chido porque si desde un principio yo yo quería que el proyecto fuera pues tuviera una identidad visual no vivimos en un mundo muy visual entonces creo que tuve la fortuna de conocerá se llama leslie leslie molina es una ilustradora venezolana ella allá la conocí y su instagram me encantó y yo estaba empezando mi proyecto entonces fue como de esas sincronías de la vida que te ponen a alguien que dices ese arte es el que yo veo en mis canciones no te platico un poco la historia de la letra y ella ya interpreta visualmente lo que yo esté la canción y ya después me manda el arte y me dice te gusta yo o sea generalmente le digo sí o sea ya no le muevas nada no muy pocas veces le he cambiado cosas generalmente es muy así de que de que su primera propuesta me encanta y a la gente también le ha gustado mucho así sí creo que varias personas me han preguntado por el arte de ella y creo que hicimos muy buen match no en ese sentido pues sí porque ahora sí que por lo regular vemos las las típicas portadas de disco donde pues sale el artista y así y tú haces como que cosas diferentes y eso creo que te está marcando y identificando como como artista entonces igual pues me en el nombre de tus álbumes igual tienes como palabras en español y no ocupas las las típicas en inglés no como para resaltar o estar como a la moda de los otros artistas por ejemplo está en este álbum tiene una palabra y igual no es el aroma que produce el suelo con la lluvia y si no sí correcto entonces de dónde viene igual ese tipo de ideas pues hay una historia y de fondo que es mi papá es como un homenaje a mi papá porque cuando yo crecí en michoacán como que es súper boscoso entonces cada vez que llueve surge este aroma de la tierra mojada no me hizo consciente no desde la existencia de ese aroma y cada vez que en lo que vuelo ese aroma me acuerdo de él no entonces ya yo ya más grande yo me di cuenta de que había una palabra para nombrar este está este fenómeno de la naturaleza y es petricor entonces como que cuando estaba buscando una palabra para nombrar a mi primer disco pues dije que qué mejor manera de hacerlo que evocando esta memoria de mi papá que falleció hace como tres años y y es como un homenaje a él porque pues creo que es una figura muy importante para mí y también creo que es una palabra muy bonita que espero que toda la gente que llegue a mi disco se dé la tarea de si no saben qué significa quizá buscarla en el diccionario o googlear lo lo que sea y entonces tener una nueva palabra en el en el vocabulario siempre es bonito no exacto y pues palabra que tiene un significado pues muy padre no porque pues a lo mejor a muchos igual nos gusta el aroma de que produce la tierra con la lluvia o el pasto muy recién podado entonces pues son muchas sensaciones y pues igual a lo mejor y cuando llueva y volamos la tierra mojada pues podemos recordar igual tu álbum no ojalá que sí encantaría que se fuera y pregunto y digo que más viene para ti qué sorpresas nos tienes pues ahorita estoy terminando justo de grabar petricor van a ser 10 canciones en este disco algunas ya están arriba o sea algunas serán nuevas y espero que el disco esté listo como entre mayo y junio o sea no sé bien la fecha todavía pero pues la sorpresa sería lanzar el disco y presentarlo en vivo y empezar a tocar bastante este estas canciones en todos lados donde se pueda no llevarlas al en vivo me encantaría y una buena sorpresa digo si la digo ya la sorpresa pero me encantaría que en la presentación del disco se pudiera hacer como una especie de aromaterapia no donde entrarás al show y ya la mejor huele a tierra mojada no ahí sería ahorita se me acaba de ocurrir no como ese a lo mejor ese reto no ves de dar toda una experiencia no así sensorial de lo que es vivir la música y como también el olfato puede puede estar integrado no en la experiencia de la presentación de un disco por último recuerdo nuestras redes sociales donde te podemos seguir para estar al pendiente de tus canciones pues en todas las redes estoy como vicente jauregui oficial y en e igual las plataformas spotify la música está en todas las plataformas entonces creo que hasta ahorita no hay otro vicente jauregui dos va a ser muy fácil encontrarme y ahí les agradecería mucho este que busquen la música en spotify en tidal en la plataforma que usen y pues agreguen la sus playlist que eso por lo que me han dicho ayuda mucho a que cada vez el algoritmo te como que te empuje más hacia la visibilidad